de la puerta que hace el vertigo mira para que se lo manden para darles para que lo vean mándale esto a darles a donde a donde mira bryan mira para eso mira mira bryan eso mira mira bryan a ver si tú alguna vez había visto esto mira o bebé de mujer venga que vea esto al vertigo yo voy a ver cómo tú vas a entrar ahora el vertigo no puede entrar a su casa porque mira la cantidad que tú vas a hacer y que los cuentan miren el pasillo mira mira yo no sé al vertigo donde va a parquear esta noche al vertigo mira las paredes al vertigo se le puede dar un premio no no